Ella lleva un tiempo solia, pero en las redes no sube na' Ah, ah, no, no ma' quiñar, ah, ah, oh, oh Quiere fluir, cansa de pensar, ay, enrola y va a quemar Ay, hoy se quiere soltar, no quiere amarrarse, solo quiere Party, 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 party Yeah, 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 se miro a la espejo y vio que está buenota Vio que está buenota y quiere perrear y coger una nota Yo, te asoto esa nalga pa' cuando tú quieras Puesto pa' tus bellas Perreártela la noche entera Solo abro en la cartera Nos fuimos sin que nadie viera Baby, ¿qué afrenta? Tú quieres con dos Y no sé si va a aguantar Tanto siento que hay Y encima de que te quiere sentar Yo tengo el sentimental Uh, el pan La nota en alta No me he bajado Y sé que estás soltero y todavía no se ha dejado Y que se atreve con Benito y con Rao Tú me gustas par Me gustas par Salimos de Trigao Nos fuimos pa' champal Corriendo Canaan Debiendo champán Mañana te compro un Taycan Ey, ey Tú te mueves rico como las de Eleven Sabes que está rica y se da guille ¿Por qué puede? Yo estoy puesta Tú te apuestas ¿Y quién se atreve? Dime quién se atreve Que en el hotel vos eres la fiesta Party, party, party Un bella quite nasty Lil real pero las putas an' plastic Tienes una domain parece que hace fasting Pero cuando comes esas putas a vitamin Ahora es full, está en cuarenta horas desateo Y viéndolo fue atrás le gusta el maloteo Lo dejo atrás a su ex debajo Ella pide el zorro y el conejo es un perreo Dime si tú quieres dulce Jugao, no perdimos el Santurco La disco que apague las luces Que Santurco pa' que la use a ti Yo me dejo que abuses Tú me tienes en un bucle Antes de que entro lo escupe La puse a brincar en la cama y si mon Party, 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 party Party, 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 party Party, 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 party ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Uy! Disfrutando la noche y muchas cosas bellas Todos son santos cuando hablan de los pecados ajenos